Oye, me han mandado la factura a las 6.24 con un pedido que se lo había encargado Carlos para que hablara con José Luis y me ha dicho que lo habías hecho tú desde el almacén. Mírame por favor un momentito en el ordenador a ver si tienes ahí tú el albarán de Antonio Quintanilla, que es el que me ha estado comentando de que estabas tú con esto, con lo del pedido. Pero bueno, escúchame, es que te lo cuento, mira. Es que te lo digo porque, a ver, Angelines, yo no puedo estar más tiempo esperando esa mercancía. Pero bueno, escúchame, que yo no soy Angelines, ni aquí hay mercancía, ni aquí hay de nada, esto es una cosa particular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo ayer por la tarde, porque tuve que ir a ver a Carlos, porque están ya con el tema del material, que lo tienen todo metido en el almacén, me dicen, no, si es que Angelines no me ha dicho nada. Oye, que se ha cortado. Entonces, yo estoy viendo aquí el albarán, es la factura, la 1635. Mira en el ordenador, a ver si la tienes tú ahí compulsada. Escúchame un poquito. No, María Ángeles, si es que el pedido tenía... Pero que yo no soy María Ángeles. Pero muchacha... Te estás enterando de que no soy María Ángeles. Pero si habló ayer contigo, Pedro, de Bodega Sarzuaga. Si te llamó ayer a ti, Pedro. Pero ¿qué me va a llamar a mí si yo no conozco ni Bodega ni Cristo que lo fundó? Bueno, pues entonces tú tendrás que hablar con Portas, que es el que tiene el albarán. Si es que me ha llamado a mí ahora, María Ángeles, si yo no quiero meterme en lo que no me importa. No hay ningún Angelines, ni conozco a nadie, ni a Laura, ni a Cristo que lo fundó. Pero vamos a ver una cosa. ¿A ti ayer no te llamó Carlos Ronda por la mañana? No. Bueno, pues Carlos Ronda ha hecho el pedido porque me llamó a mí desde la fábrica y me dijo que había hablado con tu cuñada. Venga ya, anda, anda, tira. Que yo no soy María Ángeles ni Cristo que lo fundó. Bueno, otra cosa. ¿Qué te quiere comentar? Oye, escucha, que está hablando con María Ángeles referente al pedido. ¿A ti te ha llamado Carlos Ronda o Portas? Me parece que se ha equivocado. No, que si te ha llamado a ti, Portas. A ver, ¿a quién llama? Vamos a ver, es que te cuento. No ha llegado la mercancía que me dijo ayer tu cuñada que la habíais mandado ya en el tráiler. Escúchame, que no es aquí donde llamas. No me expliques nada porque es como si no hablaras con nadie. Pero si me ha dicho Portas que te llame, que te llame a ti. Déjame que te lo cuente, por favor. Pero si es que no te cuentes nada. Pero si es que no te cuentes... Yo no sé de lo que me estás hablando. Vamos a ver, María Ángeles me ha llamado y me ha dicho que ayer estabas en la peluquería tú, que te ibas a hacer unas extensiones. Que yo no meto extensiones ni nada en nada. ¿Qué otra cosa? ¿Que qué tal la habéis pasado en Gandía? Pues no hemos estado en Gandía, así que te estás equivocando de persona. Otra cosa, eh... No me digas más jodas, que te cuelgo, porque estás equivocado. Que no, escúchame, que qué tenéis de comida hoy. Sí, dígame. Oye, estaba hablando con Paco referente al tema de la mercancía, el Albarán 634. Parece que hemos estado esperando la mercancía. Acabo de hablar con Paco, el Albarán 634. Parece que no lo localizamos y he hablado con él, pero no hay manera de por qué... Esto es una casa particular. No, pero es que yo tampoco... Es que yo no sé por qué... Yo no sé quién es usted. Ya, pero es que yo tampoco no sé por qué David mandó la mercancía. Yo no sé quién es Paco. Claro, pero si es que Paco es el del almacén, Jesús. Es el del almacén. Yo creo que no soy Jesús. Claro. Estoy diciendo que se ha equivocado de número. No, es que luego decimos que es que no llegan las cosas a su tiempo. Hombre. ¡Por Dios! Dígame. Oye, se ha cortado. Entonces... No, nada, se ha cortado, no lo he cortado yo, porque le estoy diciendo que esto es una casa particular. Que yo no soy Paco. Si ayer por la tarde cuando te dije que tenía que estar aquí la mercancía... Que yo con usted ayer por la tarde no hablé, hombre. Como si era llamando, voy a ver denunciar de... Hombre, ya está bien. ¡Pero que hablé con Paulino ayer! Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pascual Sánchez, soy el, digamos, perito general de la compañía. Vamos a ver, tengo aquí un caso abierto referente. Usted tuvo un problema, ¿verdad? En un stop, un percance, donde tuvo un golpe con el vehículo, ¿verdad? Sí. Si no le importa para repasar detalladamente cómo fue la situación, es que entendí. Sí, sí, claro. Un stop, pues se lo saltaron. Y me... Y coleccionó el coche, que se desaltó el stop, justo en mi parte izquierda, donde iba yo conduciendo. A día de hoy, este vehículo ha sido ya totalmente reparado e incluso usted tuvo un pequeño, digamos, desgarre o llamémosle dolor en la espalda, ¿no? Y cuello, ¿no? Sí, así es, sí. Vale, ¿de eso cómo se encuentra usted? De eso perfectamente. Por otra parte, se le ha abonado un dinero por esos daños causados, por el contrario, que somos la misma compañía, que parece ser que ya los ha recibido usted, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Bueno, yo le cuento un poco la situación que hacemos en estos casos. Cuando hay un siniestro como el suyo, donde hemos tenido que indemnizar, porque por supuesto ha habido un contrario, pero qué casualidad que son la misma compañía la que tiene que abonar esta situación. Lo que sí es cierto es que nosotros mandamos unos inspectores, digamos, y unos detectives para que estén pendientes un poco de cuál es el día a día. Y tengo que decirle, señor don Alejandro, que me gustaría que me explicara, porque nosotros sabemos que usted, cuando estaba de baja y con el dolor de cuello, ¿parece que salía usted a reposar un poquito a bares que tiene usted en su ciudad? Sí, pues sí, no se equivoca completamente. Hemos estado investigando en la terraza de... y usted, parece ser que tenemos fotografías y dos vídeos que han grabado los detectives, donde se le ve a usted, pues bueno, pues con sus amigos allí tomando unos refrescos que van en copa de balón, con hielo. Es decir, entonces todo esto, ¿qué es lo que ocurre? No estaría usted muy mal del cuello cuando estaba usted tomándose la copa de balón por la tarde. Entonces, si es así, y si esto digamos, si intentamos llegar a una verdad, que usted nos cuenta la verdad, a lo mejor lo paralizo aquí y no pasa nada. Pero si usted me miente, tendrá usted que devolver los mil y pico euros que le hemos dado. ¿Y exactamente cuánto dinero fue ingresado en el banco? Pues ahora me invito a Mari Carmen, que es la que me lleva a contabilidad, no lo sé, pero creo que han sido alrededor de unos 1.500 euros lo que se le ha dado de liquidación a usted. Pues se equivoca. Pues no lo sé, yo creo que la liquidación... Tengo que mirarlo porque no está en el despacho y que tiene que venir, pero en cuanto venga yo se lo voy a confirmar, pero... Claro, pues cuando venga pues usted me dice exactamente la cifra. Sí, yo se lo voy a decir, pero que sepa usted que las compañías de seguro, que no somos tontos. Ya, ya, ni yo tampoco. Sí, es que no sobra. Claro, yo a usted no le llamo tonto, simplemente le estoy diciendo que nosotros estamos ya muy hartos de muchas historias y muchos engaños, y en este caso sabemos perfectamente que mientras que usted estaba de baja, pues estaba usted en la terracita, estaba usted tomándose una... No, no, que ha sido que ha sido un engaño. No, engaño no. No, señor, no. No, usted tranquilo, coño, bueno, primero, primero no me pedí ni una voz, ¿vale? Lo único que le digo es que está usted engañándonos, ¿no? Ya le he dicho, cuando llegue su compañera Mari Carmen me lo envía todo, ¿vale? No, no, va a venir usted a verme a mí a la oficina porque me voy a trasladar yo hasta donde es su domicilio, y me lo va usted a explicar a mí a la cara, que es mejor. A ver, yo se lo explico todo. Claro, pues se lo digo, porque se está poniendo usted un poquito chulo también, ¿eh? Quiere venir ahora mismo a mi domicilio, estoy aquí. Que sepa usted que Colombo dejó de hacer series, pero existe en vida. Le paso un momentito con Mari Carmen, que le va a decir lo del vídeo. El de los gin toni por la tarde, sí. Atienda usted aquí. Yo me he dicho, pero... Bueno, que es toda una broma telefónica, que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, y entre todos tus amigos te han querido gastar esta bromita fresquita, muy rica. Así que nada, un abrazo a todos. Venga, adiós. Chao, pareja, chao. Ay, gin tonis. Hola. Sí, buenos días, dígame, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, yo no lo sé muy bien, pero hay a veces que no llaman y no se le oye a la persona. Vamos a ver, le paso con técnica un momentito, ¿eh? Agradecemos su espera en la línea. Técnica, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, que me ha comentado mi compañera. Mira, es que algunas veces cuando llaman al teléfono fijo, pues no, no, esto no... Vale, le paso con teléfono fijo, ¿de acuerdo? Agradecemos su espera en la línea. Teléfono fijo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, que es que, a ver, cuando llaman al teléfono, que no sé, yo le cojo y no soy ya la persona con la que estoy hablando. Vamos a comprobar un momentito, porque eso puede ser, se lo cuento rápidamente. Vamos a ver, los teléfonos llevan ahora un repetidor digital, de lo cual se están creando, digamos, unas incidencias por cableados que están injustificados dentro de lo que es una conexión. Seis. Vamos a comprobar un momentito. Márqueme 1264 y asterisco, por favor. Vale. 1264, ¿me oye mejor ahora? Igual. Igual, vamos a meter. Métame 2213. 1264. A ver, 1234, 1234, 156, 1234, a ver usted. Igual. No, que repita usted, repita, para que yo, a ver si aquí en la central veo algo. 1234, 1234, 1234. Sí. Yo oigo un pitido. Sí, se oigo el pitido. Claro, es el pitido. ¿Hay grillos por donde usted vive? Sí. Eso es un grillo que se ha metido en la línea, el grillo lo que hace es interrumpir el contacto, el contacto deriva, digamos, en la central, de la central a nosotros nos llega como que no hay ningún tipo de problema, pero si hay. Sí, le paso con el departamento de grillos, sí. Agradecemos su espera en la línea. El grillo está localizado. Pues no lo sé. Vale, bueno, yo le cuento un poquito porque los grillos son difíciles de quitar de las líneas. Ahora va a estar el grillo durmiendo, tampoco podemos molestarle. Lo explico en el aspecto de qué tal. Le voy a pasar un momentito, qué es lo que tenemos que hacer con los grillos para que solucione usted el problema, sí. Agradecemos su espera en la línea. No tendrá usted, vamos, la única manera, lo que estamos recomendando es sacarle lechuga. Vale. Entonces, si tenemos... Yo se lo diré a mis padres que... Correcto, dígaselo a sus padres. En el cajetín, ¿no? En el cajetín, que pongan lechuga en el cajetín, el grillo al ver lechuga saldrá y el grillo ya automáticamente pierde, digamos, el nido. Porque lo que tiene, ahora mismo lo que tiene la ciencia de la naturaleza es que va... A ver si me entiendes, y es que no podemos tampoco... Si ustedes tienen, o pan duro, ¿pan duro tienen? Sí. Bueno, con pan duro, si se lo ponen en el cajetín, o lechuga... Y lechuga, vale. Y lechuga, sáquele a lo mejor, porque por hacer un poco, digamos, la gracia de que a lo mejor el grillo haya comido por la noche insectos y tal, y no tenga mucha hambre y tal, algo que tengan ustedes de embutido. Un trozo de chorizo y tal, y lo cuelgan ustedes en el cajetín. Vale, vale. Y ya con eso, más o menos, pero vamos, avería no tienen, ¿eh? Vale, vale. A vería no tienen, no se preocupen. ¿Hay mucha salamandra por donde está usted? Eso ya no lo puedo decir. Eso no lo puedo decir. Sé que hay lagartijas, pero... Lagartijas, correcto, salamandras. Bueno, pues las lagartijas son igual. Hemos tenido, digamos, unos años donde estaban más tranquilas, ahora parece ser que vuelven otra vez. Hemos estado hablando con ellas, intentando negociar el aspecto de que no invadan las líneas, y parece ser como que no están invadiendo las líneas. Pero si hay lagartijas, las lagartijas son como los grillos, son del mismo sindicato. Entonces no se preocupe, ya le digo, el teléfono está perfecto, ¿eh? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, soy el operario 733, cualquier tipo de situación, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Vale. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, gracias por su atención. Igualmente, adiós. Y gracias por su amabilidad. Muchas gracias, a ti buenos días. Hola. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí, de la Agencia Tributaria de Hacienda. Sí. Vamos a ver, ¿han hecho ustedes una reclamación al respecto de una liquidación que habría que devolver del ejercicio 2017? Sí. Quisiéramos saber un poco en qué, digamos, concepto han hecho ustedes esta reclamación, por favor. No sé, ahora mismo me pillas así, un poco descolocado porque no sabría decírtelo, pero bueno, nos dijeron que había que hacer un escrito, que nos iba a llegar una carta. Correcto, iba a llegar una carta donde ustedes verdaderamente tendrían un poco de información de lo que está ocurriendo. Vamos a ver, ustedes lo que están pidiendo, porque aunque es su señora la que ha mandado la reclamación, usted, por supuesto, como esposo, pues tenemos que comunicárselo, ¿no? Vamos a ver, ustedes tienen que recibir una liquidación que, por supuesto, corresponda al ejercicio 2017, pero nosotros lo que no podemos tener es presión por parte de ustedes. Nosotros ya lo devolvaremos cuando lo tengamos que devolver. No, presión de ningún tipo, porque lo que nos dijeron que cuando llegara la carta y si pasaban unos meses, porque ya nos pasó el año pasado lo mismo, nos dijeron que parecía que la devolución como que no era correcta o que no... No, vamos a ver, si todo es correcto, siempre y cuando, por supuesto, nosotros lo hagamos, digamos, oficial al respecto, que por eso nos pondremos en contacto. Pero lo que no podemos hacer es estar ustedes, venga a reclamar, cuando ya les hemos dicho que, bueno, que ya veremos nosotros cuándo vamos a devolverlo. La situación al mimito del país no está como para estar devolviendo dinero desde Hacienda. Ya. A ver si entienden ustedes un poquito cómo está la situación. Es decir, no está el país para estar devolviendo. Vale, perfecto. No, mire, entonces nosotros, bueno, lo que te digo, nosotros nos indicaron en la oficina eso, que nos iba a llegar una carta y si pasaban unos meses, pues que preguntáramos. Sí, ya, pero bueno, el preguntar, el preguntar, el preguntar, pero es que del preguntado están ustedes ya pesados también. Oiga, deje el teléfono que me está usted mareando con el teléfono. No sé qué hace. ¿Hola? Sí, es que tiene usted el teléfono que tiene un ruidito que se me está metiendo en el oído y me está destrozando. Mire, yo en primer lugar, yo le estaba hablando, escuchándolo con todo respeto, y usted parece un poco alterado, no sé por qué razón, y usted está alterado. Y yo no tengo por qué estar aguantando su forma de hablar. No, yo no estoy alterado. El que me está alterando es usted con el ruidito del teléfono. Papá, disculpe, yo me acercaré a la agencia tributaria, en primer lugar, y comentaré lo que me ha pasado, porque creo que es normal. Vale, bueno, pues simplemente, como yo el caso suyo lo llevo yo, pues tendrá usted que venir a verme. Y ya nos conocemos, y ya le explico yo, si tiene usted que llevar el teléfono suyo a un servicio técnico a que se lo arreglen, o solucionamos el problema de la devolución de usted. Porque es que estoy hablando con usted y tiene usted un ruido que parece que me está usted machacando el oído. Llámalo otra vez. Ponte tu cariño ahora cuando ya se ponga él. Vale. Dile, oye, ¿te han llamado Hacienda? Hola. Juan. Sí. Explícale lo que te ha dicho, porque es que a mí me tienen que dar un número de reclamación, pero como es tu declaración, no me lo dan. Vale, pues voy a ir. Está ahí, ¿no? En el episodio nuevo. ¿Aló? Sí. Escucho un ruido en tu teléfono. Ah, bueno. Bueno, pues ya voy a ir yo ahí. No, no, pero si es que no vaya usted, que le tengo a pinchar la línea. Si estoy escuchándole. Que le estamos gastando una broma telefónica de parte de su mujer que dice que le quiere. Te amo, mi amor. Al que voy a liquidar a esa me ha llamado. Gracias. Tenía tantas ganas. Juan, cariño, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena. Día que te estoy gastando de parte de tu señora una bromita fresquita, muy rica, y que todo es una broma. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias por tomártelo así. Venga, feliz día, pareja. Adiós. Chao, 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 chao.